El tifón Meji tocó tierra el miércoles en China, causando la muerte de al menos una persona después de haber golpeado duramente Taiwán, donde dejó cuatro muertos y cientos de heridos. Meji arribó a China con vientos de 119 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Se trata del tercer tifón en dos semanas que afecta a la región. A su paso por Taiwán dejó más de 500 heridos, destruyó viviendas, provocó deslizamientos de tierra que bloquearon numerosas carreteras y obligó a evacuar a casi 15.000 personas. Y un millón de hogares de la isla seguían el miércoles sin electricidad.